Muy buenas a todos y bienvenidos a otra video review de Zococity.es, vuestra tienda de auriculares y de sonido en España. Aquí tenemos el nuevo modelo de Sennacer, el nuevo tope de gama, el Sennacer HD800S, como podemos ver en el manual que incluye la caja. Aquí también tenemos lo que era el anterior HD800 y la verdad es que os voy a comentar un poco las mejoras que trae, porque el HD800S viene a ser sencillamente la versión superior del HD800. El HD800 fue un modelo, os lo voy a enseñar un poco mejor, ya veréis que son exactamente iguales, pero bueno, fue un modelo que tuvo mucho éxito porque tiene un sonido muy analítico, un precio de 999€, 1000€ vale, pero fue un auricular que ha tenido mucho éxito. Muy cómodo, un sólido muy analítico y la verdad es que ya os digo, tuvo mucho éxito y por eso han querido apostar por sacar una versión aún mejorada, que es la que tenemos aquí, Sennacer HD800S. Aquí tenemos, son 300 ohmios, un diseño muy muy moderno, ya os digo, con el anterior HD800 ya sabía, es un diseño muy moderno. En este caso no han cambiado un poquito el color, pero bueno, las verdaderas diferencias son otras. Bien, lo que os estaba comentando, Sennacer HD800S, lo primero de todo, es más caro, son 1600€, entonces ya de entrada hay que decir que es una mejora sustancial, no solo en cuanto al auricular en sí, a su sonido, sino en cuanto al precio, ya que es un 60% más. ¿Qué más podemos decir? Es el nuevo tope de gama, ¿vale? Es el nuevo tope de gama, antes lo era el Sennacer HD800, ahora lo es el 800S. ¿Qué es lo que han conseguido con el Sennacer HD800S? Bien, el Sennacer HD800, lo que tenía, además de un muy buen sonido, tenía algunas críticas, ¿vale? Por ejemplo, tenía un pico de agudos, que con el 800S esto se ha bajado, ¿vale? El sonido es ahora mucho más suave y refinado. Luego, por otra parte, el Sennacer HD800 se quedaba un poquito corto de graves y por eso pues la gente tenía que hacer algunas modificaciones personales, pero bueno, con el Sennacer HD800S los graves se han realzado y se han mejorado, entonces nada, tenemos aquí un auricular realmente que en cuanto a sonido ha mejorado al predecesor, al Sennacer HD800, un sonido muy analítico y la verdad es que te saca todos los detalles. Ya lo veis, lo que os decía, este es el nuevo buque insignia de Sennacer, el tope de gama, 1.600 euros, un exterior muy moderno, es muy cómodo, es un auricular que te cubre toda la oreja, ¿vale? Aquí como podéis ver en la almohadilla, ¿vale? Te cubre toda la oreja. No es que tenga un excesivo acolchado, pero es que tampoco hace falta, porque cuando te lo pones, se queda de forma de que ya de por sí el auricular es muy cómodo. Además es ligero, son 330 gramos, ligero hay que decirlo en comparación a otros auriculares de precios similares, ¿vale? En especial los AUDF que llegan a pesar medio kilo o más. Y ya os digo, fiabilidad alemana, unos detalles muy buenos, aquí tenemos por ejemplo, Sennacer HD800, consumidor de serie, importante, hecho en Alemania, ya os digo, fiabilidad alemana además. Y es un auricular que ya os digo, ha mejorado realmente, que era lo que se esperaba, ha mejorado al predecesor. Y es algo que no es sencillo, ya os digo, las segundas partes se suelen decir que son malas, pues en este caso la segunda parte es buena. Y bueno, también deciros el hecho de que para utilizar este auricular vais a necesitar un amplificador sí o sí, son 300 ohmios. Entonces os recomiendo que lo utilicéis un amplificador, un Fiocca 5 o un Fiocca 12 para poder sacar el máximo partido. Ya os digo, a mí realmente me gusta, el diseño que tienen es muy innovador y el sonido es que ya os digo que es más mejorado. Hay que decir que también, a diferencia del HD800, con el HD800S ahora se incluye un cable balanceado. Y bueno, este es un detalle más entre los accesorios porque además es un cable balanceado de calidad. Así que ya os digo, el Sennacer HD800S ha mejorado notablemente a la anterior versión. Y bueno, si tenéis, ya sabéis, si queréis probarlo podéis venir a nuestra tienda en Valencia a probarlo in situ. Está en exposición. Cualquier duda o consulta, a pie de vídeo, muchas gracias y dadle a like, por favor. ¡Gracias!